¿A ti te suena familiar esta frase, lo primero que te dicen, lo primero que haces? Ah, sí, es la naturaleza humana, típico. Te dicen, por ejemplo, no vayan a ver esta película, uff, y vamos a abarrotar las alas. Te dicen, evita esto abstente del otro, y ahí la curiosidad nos hace ir a hacer exactamente lo prohibido. Comprobadísimo lo tenemos desde el primer hombre y la primera mujer, que fue lo único que les pidió Dios que no hicieran, no coman del fruto de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, porque irremediablemente morirán. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Caer redonditos en la tentación. Y bueno, ya conoce Dios nuestra naturaleza, que lo primero, que te dicen lo primero que haces, basta con que te prohíban algo para que lo hagas. Entonces, bueno, Jesús quiso aprovecharse de eso, y en el evangelio de hoy, que nos relata la curación de un sordomudo, cuando sana a aquel hombre, lo primerito que le dice es, te prohíbo que vayas y divulgues la noticia. ¿Y qué crees que fue lo primero que hizo? Pues claro. Entre más se lo prohibía, más iba y divulgaba la buena nueva, y daba testimonio del Señor Jesús por todas partes. La verdad, el Señor no esperaba que le hiciera caso. Oye, también, ¿cómo se pone Él a curar a un mudo? ¿Y lo primero que le ordena es que no hable? No, pues, Él perfectamente sabía que no le iba a hacer caso. Así que, bueno, con esa misma lógica, vamos a ver si funciona. Bueno, prohibido ser feliz, prohibido sonreírle al prójimo, prohibido perdonar, prohibido superar el resentimiento, prohibido tener caridad con el prójimo, prohibido detenerte un momento en la iglesia, hacer una oración, encomendarte a Dios, prohibido hoy pensar positivamente, prohibido ser feliz. Bueno, vamos a ver si funciona, ¿eh? Vamos a ver si es cierto que cuando ordenas algo, hacen exactamente lo contrario. Hoy el Señor le dice a aquel hombre que sana una palabra que a mí me suena muy familiar. Le dice en idioma original, EFETA, lo cual significa ÁBRETE. La cual yo la recuerdo mucho porque en la infancia, en la adolescencia, pues, era la palabrita con la que los compañeros te decían Vete de aquí, no eres bienvenido, hazte para allá, ÁBRETE, ÁBRETE. Siempre decían eso y bueno, pues, yo crecí suponiendo que decir ÁBRETE significa no perteneces aquí, significa vete, significa no eres nadie. Pero hoy resulta que tiene un significado completamente al contrario. ÁBRETE significa date cuenta de las posibilidades que tienes delante de ti y atrévete. ÁBRETE. Esa frase oí en mi corazón cuando el Señor me inspiró a empezar a comunicarles estos mensajes todos los días. ¿Seré capaz? ¿Podré hacerlo diariamente? ¿Tendrán alguna aceptación? ÁBRETE y hazlo. Escuché esa frase en mi corazón cuando el Señor me invitó a ser diferente. ÁBRETE. Y, precisamente, hablando de sordomudos, hace pocos días me llegó un mensaje donde una persona que se dedica al apostolado con sordomudos, precisamente, me hace la invitación a que esta evangelización pueda llegar a estas personas sedientas de escuchar la palabra de Dios y me dice que podría mis mensajes transmitirse en lenguaje de señas, lo cual implicaría que yo también lo aprendiera. Ah, caray, todo un reto. Me invita a desinstalarme, a salir de la zona de confort. Y, híjole, no sé si podré, pero el Señor, creo que ahí me está diciendo ÁBRETE. Ahorita, precisamente, estoy algo nervioso y les pido una oración porque tengo mi cita en el consulado americano. El Señor también, a través de ustedes, me dijo ÁBRETE. ÁBRETE a nuevos horizontes. ÁBRETE a llevar la palabra de Dios más allá de tus fronteras. Y ahorita estoy haciendo la lucha por sacar mi visa para el gabacho para ir también a evangelizar allá. Bueno, el Señor me sigue diciendo ÁBRETE a cada paso y a ti te lo está diciendo y le haces caso. Es el momento de abrirnos, abrir los ojos, abrir los oídos, abrir la boca y abrir el corazón porque el Señor tiene las manos llenas para colmarnos de bendiciones. Lo que necesitamos es abrir espacio para recibirlas. Bueno, te encargo mucho una oración y te mando la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.